de la cinemática de la cinemática esta es una de ellas una arma capaz de destruir un planeta codenamado el canón destruir un planeta destruir un planeta era este era el legado de mi padre pero ha sido deactivado durante un tiempo para reactivarlo la cantidad de energía son necesarios oh es por eso necesitamos la esmeralda de Caos exactamente para reactivarlo necesitamos las siete esmeralda de Caos una vez que tenemos con eso entonces tienes el poder ultimante de destrucción para usar lo que quieras y luego el mundo puede ser tu ha 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 parece que me gusta la forma que piensas yo voy a la Caos usare la máquina para dominar el mundo y construir un legado de mi propio realmente crees que será tan fácil tengo una buena idea como hacer un negocio un negocio un negocio? cuando grabaste ese enorme esmeralda dijiste algo sobre una reacción una reacción que podría tener con una esmeralda de Maestro ahora si pudieras que me dejara que ese radar podría ser capaz de ayudarte ¿qué crees? si lo haré ¿qué está dentro de mí? tengo una idea de dónde las otras esmeraldas de Caos tal vez no puede parecerlo pero ¿sabes que soy un pescador de caos que especializa en todos tipos de jewels? mira una escondida muy bien ok entonces es un negocio no creo que hemos sido introducidas yo soy Rouge the Bat pero puedes ir a la noche que linda bastante linda que en este juego que no no se vuelvo no es mi idea de una reacción ¿cómo puedes asegurar que tus informes de inteligencia son correctes? ¿por qué las Caos de Caos estarían aquí en la isla? ¿crees absolutamente seguro? bueno aclarar lo que quieres aclarar muy bien muy bien muy bien vamos a discutir cómo vamos a hacer esto Voy a ir primero y distraer las tropas militares, permitiendo que te despegue a la base sin ser detectada. Luego, Shadow va a entrar en el agro, donde va a poner el timbre en estos dinamite packs. Una vez que esté en lugar, vamos a derrotar toda la isla y salir antes de que nadie tenga la oportunidad de saber qué haces. Luego, tendremos que despegue a la área de cargo y agarrar los capes. Eso es un desafío para un tránsito hermoso como tú mismo, ¿no es eso, chica? Solo tenemos 30 minutos para cerrar esta misión, y solo tenemos una prueba, así que no me fallece. ¡Vamos! Hazme... Grabando, grabando, grabando... Pero yo no debí disfrutar, a ver, maldita computadora. ¡Perfecto! 27 es lo máximo que voy a llegar. Igual creo que con 20 ya te dan, pero... O con 18. Pero... Se buggeó Eggman, se buggeó Eggman... El Large Cannon. Se buggeó Eggman... Y ahí está, como en todos los niveles. ¿Quién invento esto? ¿Quién invento esto? El Black Cannon puede destruir Cajas de Aceria Aparentemente está grabando Se murió, se murió, se murió Creo que está grabando, está grabando Por mirar la cámara me pasa Oye, me pasa por el lado No, no puede ser Qué manía más imbécil de morir Necesito ir a las cajas, Digman ¡Vamos, gorditos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, no! Ya con 12 te da un perfil No hace falta llegar ni a 18 Con 10 creo que ya te haces perfil ¡Muéreme creciante! y en la grabación anterior que se elimino tratando de conseguir ¡ay! esa vida me caí casi lo hago de nuevo ¿pero por qué disparan tanto? ¡no! ¡ay! que se me tira de la que me salve, de la que me salve ¡sí llegaba! Es que falso que fue esto Fue muy falso Chigaba, chigaba Ah, claro, ahora sí llega Maldita caja, destruí la caja Pero sí Esta no es mi partida, esta no es mi partida Supuestamente este era el nivel para hacer más puntos con Eggman Y estoy de mala Sube Eggman Sube Eggman Sube Mata los atos, mata los atos No hay más Chica, hija y sigamos, si me voy a tirar y no me tiran espero que haya grabado esta vez si, bueno, no esperaba menos, no esperaba más ok, todos listos, Shadow, Rouge, on with the show oh, Sonic, pensé que nunca te veré de nuevo, estoy muy feliz que te lo logré no eres Sonic, quién eres yo soy el que debería preguntarte Dr. Eggman 二 amigas entiendo por qué Sonic le dice Eggman Ay que es, no te metas, no te metas, no te metas, no te metas Te la comes, te la comes Ay Dios mío Foxboy Y lo dejaremos hasta aquí, nos vemos en Disney